Estudiantes de la Universidad Veritas por parte de su trabajo para la Escuela de Arquitectura del Centro de Sus Superiores realizó el diseño de lo que serán esos centros de acopio de mariscos y pescados. El director regional del Servicio Nacional de Salud Animal, Roberto Carranza, dijo que al contar con un lugar adecuado también significa contribuir con la salud pública, porque se realiza una mejor manipulación de los alimentos. Por esa razón, ahora con los diseños se avanza más en el proyecto. Nos diseñaron un modelo de centros de acopio de mariscos que cumpla con todos los requisitos y necesidades tanto para el proceso como que cumpla con las obligaciones que nos exigen las municipalidades, nos exige el SINAC, nos exige INDER y las diferentes instituciones para el manejo de desechos, el manejo de la huella ecológica y algunas características más muy interesantes. Ya el proyecto está terminado, ya está en manos de nosotros, inclusive fue seleccionado para presentarlo en la Bienal del Colegio de Ingenieros Arquitectos. Uno de los atrasos que se tienen son los terrenos, por lo que están coordinando con las municipalidades. En total serían ocho centros ubicados en Domenicalito, Matapalo, Ciudad Cortés, Punta Arenas, Rincón, Pavones, Zancudo y Pilón. Por el momento no nos hemos enfocado tanto en buscar los dineros, sabemos que los dineros hay y se justifica esos dineros para sacar a 1.164 familias de la línea de pobreza y sacarlos a una línea de clase media-baja, pero de ahí para adelante empezamos a subir. El proyecto, los dineros los justifican y lo que pasa es que estamos primero tratando de solucionar los problemas de tierra, donde vamos a construir los centros de acopio. La idea es que esos espacios se conviertan en los centros de desarrollo de las comunidades. Inclusive con una área para reuniones al aire libre, pero con techo, una área para capacitación, como les decía, una salita de capacitación, una oficina administrativa para administrar la parte productiva, pero también para administrar la asociación de desarrollo y esas cosas, una venta directa de producto al público y la parte productiva. Es un modelo muy bonito, en la mayoría de madera, y con el diseño a tal punto de que el viento sea un ventilador por la estructura del techo y por la estructura como está diseñado, el viento sea un ventilador y esté constantemente enfriando. El proyecto tendrá una inversión de mil millones de colones. Con este centro se busca que los pescadores cuenten con una productora de hielo y empaque para que el producto salga con buena calidad. La propuesta incluye que el Consejo Nacional de Producción pueda comprar gran parte de los productos.